Vale, hicimos... Vale, vale, sí. Acabamos todo lo de la misión... Todo lo de la ciudad de hielo. Estoy aquí porque estuve haciendo misiones secundarias fuera de cámara. Vale. Y... Mientras hacía las misiones, me di cuenta de algo muy importante. Te comentaremos ahora un segundo, a ver... Aquí. A ver... Cuando estuvimos en esta zona... Ah, donde... Bueno, ya. Cuando estuvimos en esta zona... Vinimos de aquí. Del barco, ¿vale? Y me dijeron que teníamos que ir ahí arriba. Pero... Yo dije... Antes de subir... Quiero investigar que hay por abajo. Bajamos aquí abajo. Hicimos lo de Fenomenon. Era lo del cuadro, lo de la niña y tal. Y luego ya nos fuimos al país de hielo. Y no volvimos aquí. Aquí, que es donde me decían que tenía que ir. No fui. Esto lo vi yo fuera de cámara. Me di cuenta de este detalle. Y por eso vamos a ir a hacerlo ahora, ¿vale? ¿A quién llevo? Lo que va a pasar ahora... Que seguramente será una zona con enemigos demasiado débiles para mí. Porque debería haber venido aquí mucho antes. Pero no puedo hacer nada, ¿vale? No me di cuenta de eso en su momento. No puedo hacer nada. Vamos a ir ahora y a ver qué pasa. Va. Toda esta zona ya no va para mí. No puedo llegar ahí. Hay un cofre. La academia de las mini medallas. ¿Cómo? 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 ¿Dónde estoy? Voy a beber agua. Debería haberlo hecho antes de empezar, pero... ...en un colegio femenino. Es verdad, creo que nos comentaron algo. Que solo habían chicas aquí, ¿verdad? la academia de nuestra madre ¿pero no lo tienen? ¡No! ¡Hazlo de cuidado! ¡Ahora! 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 Ahí está una cámara de rojo, ¿se ha equivocado? ¿Qué? 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 Selec ¿Eso es normal? ¿Es normal eso? Bienvenido Hasta que ya me acuden las hijas de las mejores familias de todo Erdga Y practican Y practican Para ser jóvenes damas distinguidas Hola ¿Quieres escuchar algo relacionante? Esta cabaña es en realidad Casa de vacaciones de un monarca enamorado de las mini medallas Viene aquí a pasar una temporada Siempre que quieres recordar el tacto de las mini medallas ocultas en la oscuridad La gente La gente La gente Ajá Sabía que había una mini medalla aquí Por lo que ha dicho Tenía lógica que hubiera una aquí escondida Tengo una herida en la lengua Por eso hablo un poco extraño y me cuesta Pero bueno Piedra encantada Creo que es un material Au Es que me hago daño hablando Creo que es un material de forja A lo mejor no debería ser directo en estas condiciones Pero Llevo dos meses sin hacer directo Bueno, dos meses Un mes sin hacer directo Quiero hacerlo ya Hola, bienvenido a la Academia ¿Has conocido a Monsieur Medallet, doctor? Coleciona medallas de todo el mundo Si lo estás buscando deberías mirar en los estudios Es la pequeña cabana que está en el edificio principal La estudia se llama La colectriz Representa a una elegante joven Que recoge una medalla de oro De manera extraordinariamente exquisita No te preocupes Yo soy una limo mala Soy una limo buena Estoy clapprendiendo A que coge mi medalla Es como una glapsilda Misela Con mi cuerpo eclástico Las puedo Clapcar Diez veces más Rapidlo Que nadie Mira como lo hago Joder, porque todos tienen que hablar de formas chungas Acabo de incorporarme a la Academia Así que no sé muy bien que es una mademoiselle Es una clase de pastel, ¿verdad? Si hago todo lo que me dicen los mayores ¿Crees que me dejarán probar uno? Buenos días, caballero Somos las orgullosas componentes de Les Magmozules Magnifiques Un clip exclusivo para las discípulas más entregadas a la gracia y la elegancia Ahora mismo estamos practicando la etiqueta apropiada para recoger una medalla Ninguna dama que ese precio recogería de otra manera Es super creepy esto ¿Qué cojones? Los modales ideales que intentamos imitar solo de la colectriz Inmortalizar a la sátua del bronce que se encuentra en los jardines de la Academia Representa la primera chef de clase de la Academia ¿Me va mal el OBS? Sí, me va mal el OBS Sí, me va mal el OBS Perdón, vamos a seguir Eh... Lady Millet Maximillian Ah, ya me gustaría contar con una pequeña parte de su elegancia ¿Puedo subirme? No ¡Ojo! No sé que me ha hecho de tanta ilusión, pero... El hecho de poder... Mola No esperaba que me dejara, ¿vale? Ah, tú eres la chunga ¡Hola colega! Soy Sassy La gesta de la pandilla más molona de toda la Academia Lo sabía Solo tenemos una regla Tratamos bien a la gente maja Pero a los demás que lo azorzan El problema es que me temo que lo he roto ¿Conoces a Madame Latigué? ¿Mi tutora? No Es una de las profes majas, pero... Resulta que lo probé su látigo favorito y lo tiré... Bueno, ya sabes Sin querer, claro La profesora tiene un látigo ¿Un látigo favorito? Un segundo Vale, sigamos Perdón Resulta que lo probé su látigo favorito y lo tiré... Bueno, así está, lo he leído El caso es que... Aunque parezca una persona encantadora Cuando se mosquea da miedo de verdad Hombre, tiene un látigo favorito Y como se enteré de lo que he hecho Me van a jancar los cigadillos Para hacerse un collar Si pudiera conseguir un látigo igual Podría darle el cambiazo sin que se notara mucho Pero, resulta que solo se pueden fabricar con una forja fantástica Así que lo llevo claro Le va a caer la bronca del siglo Un momento Tienes pinta de ser uno de esos aventureros que me caen en el mundo entero, ¿no? Joder Estoy haciendo daño Creo que el stream será corto Uy No te habrás encontrado una forja fantástica por ahí, ¿verdad? Si tienes una, me salvarías la vida sin echaros un cable De verdad ¿Podrías fabricarme un látigo nuevo para Madame Latique? A ver, esto lo puedo hacer Madera, llegué a una profe con estilo Así que no le va a dar con un látigo corriente Siento ser tan tiquismiquis Pero necesito una versión más uno O mejor para que no se dé cuenta del cambio Y si te vas para equiparte con él Concentraré que un chico le ha tocado su querido látigo con sus sucias manos Me la cargaré con todo el equipo, ¿cómo? Me impresionante en manos, colega Consigme un látigo digno de una reina para que puedas salir de esta Suena muy turbio Ok Puedo hacerlo Vamos a hacerlo Si 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 Joder voy a hacer una cosita me pasé hay uno que me he pasado pero hay uno que lo he cuadrado wow 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 tengo miedito si, me hace uno porque juega querido al pasarme debería haber salido mal pero no voy a quejar hola colega como has comido mi pecado has conseguido fabricar un látigo reina capaz de dar pego a madame ante madame latigué toma ya, vaya pedazo de látigo seguro que ni a madame latigué puede encontrarle peoros a esta maravilla estoy salvada de hecho, si algún día se entera de lo que ha pasado igual hasta me da un premio por cambiarle su viejo látigo por una nuevecita revolucionte jiji muchas gracias muchas gracias colega te llevo una toma, al menos acepta este como recompensa ostia, te olvides de miraradas y 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 como dicen la academia fue fundada por un rey del país lejano pero no creo que sea verdad y 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 yo no lo hago porque estoy en directo y es una perya de tiempo importante pero suele ser recomendable y 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 ni siquiera sé que estoy leyendo wow 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 me ha dado muchísimas cosas me ha dado muchísimas cosas y y y y y y y y y esto no lo habría podido abrir si no llegó si llega a venir aquí en su momento vaya una mini medalla en la academia de las mini medallas voy a mirar voy a mirar es una skin ojo pero prefiero llevar esto la verdad ok eso es la posada la tienda no ojo hay una puerta aquí no la había visto antes la posada la tienda y el banco parece pero es el banco comprar y vender hola ches bienvenida como va todo y 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 yo pensé que se lo habría olvidado alguna antigua alumna así que eché un vistazo y lo que vi despertó mi curiosidad oh la la vaya que se lo hizo dios mio ¿me ayudarías a resolver este pequeño misterio? ¿está en el día contigo? ¿está en el día contigo? ¿está en el día contigo? joder ¿por qué hablan así? esto es lo que leí en ese diario entrecambios y recuerdos fallados del abedul junto al cual soñáramos juntos proyecta su sombra al atardecer todo cuanto dejo te lo dejo a ti mi queridísima amiga puede que sean imaginaciones mías pero no puedo evitar pensar que ese mensaje está dirigido a mí cuando éramos pequeñas mi mejor amiga y yo solíamos sentarnos a los columpios que hay debajo de los ramas de vieja medul le hablábamos de cómo solían nuestras vidas cuando fuésemos mayores si este mensaje lo escribió ella debo saber a qué se refiere que es lo que entró allí en el jardín iría yo misma averiguarlo pero últimamente estoy ocupada con mi trabajo durante el día y por la noche no veo dónde estoy cavando si pudieras investigar el jardín por mí estaría enormemente agradecida permíteme que te lea el mensaje que no hace falta señora vaya usted soy al pecadero mierda mierda yo quería descansar para que se hiciese de noche no descansar hasta el día siguiente joder otra mini medalla joder otra mini medalla que se dejó o ocho y y y o y No voy a leer todo esto. Joder. Ok. Anda, hola. Me llamo Bárbara. Y tengo... No. Babarba. Babárbara. ¿Qué cojones? Y tengo un problema. Un dolor secreto que no puedo contar a mis compañeros. Tienes pinta de saber mantener los labres sellados. Si comparto contigo mi secreto más profundo, ¿me prometes que no se lo contarás a nadie? Muas. Muchas gracias. ¿Has oído hablar de la Minimonde? ¿Has oído hablar de la Minimonde? Un nuestro boletín escolar. Me enteré de que Madame Chiri iba a comenzar en consultorio sentimental. Así que le mandé una carta para preguntarle por mi pasión más secreta. Ahora tengo miedo de leer su respuesta. Y si me dice que él no será mío nunca jamás, me rompería el corazón mil pedazos. Por eso necesito que alguien me lo lea. Pero no se lo puedo pedir a mis compañeros. Y se lo pueden enterrar de cuáles son mis deseos insondables. ¿Tú le puedes echar una mano? ¿Te importa leerme el número de este mes de la Minimonde para ver qué me aconseja Madame Chiri? ¿Lo encontrarás clavado en el tabón de anunces de la galería? ¿Le dará el estudio de Montserre Medall? Si no lo ves, pregúntale a la editora. ¿Loticia? Es una amasadora. No te costará localizarla. Ya te habrá decidido encontrar el boletín. Me estoy planteando dejar el directo porque me está doliendo hablar, sinceramente. Me estoy pasando mal. ¿Están? No te ancestralizamente, os he mentalizado. Ya quedo. Ya tu los copo zola. Te Jacobo. Está dentro ahora. ¿Dónde está ¿A será el bimbalo del lado? Hola, llame la contraseña, jejeje Otra mini medalla Vale, me dijo que estaría en la entrada ¿Cuál? ¿La misión? ¿Eso es la del árbol? ¿No? Sí Debe estar clavado en el tablón de anuncios de la planta superior ¿El sexto? ¿Cuál? 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 ¿Hay alguno más por aquí? No entiendo. No sé, no entiendo. Yo lo intenté. No voy a hablar con ese tipo. No sé, no sé, no sé. Mi nombre es el Edad de Medalla. Y aquí es el Edad de Medalla. Es una escuela de estudiante que se ha hecho en la escuela de los niños. que se muestran en el lugar donde se muestran en el lugar de la ciudad. Se muestran en el mundo, se muestran en la ciudad, y se muestran en la ciudad de la ciudad. No hay nada más que me enviaré a tu. Me he visto a la vida de tu vida. Como el medalla de medalla es una gran cantidad de medallas en el cielo. Pero... Es muy difícil. Aquí es una escuela de las mujeres, ¿verdad? Pero, 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 es muy, 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 y, 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 .... crédito hangar me ha preguntado si yo quiero ser miembro Ahora procedemos con las formalidades, para empezar, tomá esto, tu propio álbum de medallas, como dices que ya tienes un álbum de medallas? ... de... minipuesto de intercambio de minakedaña de puerto valor? Se ve que era una buena idea abrir esa oficina He hecho repartir álbumes con la esperanza de encontrar aventureros coleccionistas de medallas Y así te he encontrado Ahora que eres un estudiante honorario de la Academia Puedo darte el paquete completo exclusivo para los detectores de medallas de élite Permite que le otorgue a tu álbum la máxima capacidad Por cada mini medalla que traigas añadiré un sueño minúsculo en el álbum Y cuantos más sellos más magníficas serán las recompensas que consigas Y ahora jovencito, manos a la obra Tu misión de coleccionar el mayor número de mini medallas posible acaba de empezar Busca, recoge y tráemelas O sea Lo mismo que lleva haciendo todo el juego Pero ahora son miembro honorífico Ok Ahora toca la siguiente página Vale ¿Otro uniforme? Joder, sí que tengo mini medalla Joder A ver un segundo ¿Esta puede que pase también el uniforme? También Ojo Se lo voy a poner A esta no Porque a este me gusta Vale Pues ya hemos acabado aquí Supongo No sé muy bien Donde tengo que acabar Supone Que me retiran Al atardecer Pero no voy a parar aquí Hostia, me acabo de dar cuenta Que se va a tramitrina también en Steam ¿Qué cojones? Un segundo Voy a quitar esa mierda Mantenera Aquí En teoría ya está, ¿no? Vale Pues no sé qué hacer ahora Eh No sé qué hacer ahora No sé qué hacer ahora No hay Ningún tipo de pista ¿Dónde tengo que ir? Porque con el tiempo que hace que no juego No me acuerdo Estrada de seis orbes Avance story Sí, pero no sé por dónde No sé a dónde tengo que ir Para avanzar la historia Ah, aquí ya está Voy a probar Yendo hacia el norte Ok Ok ¿Sí? Ya está Ya está Ya está ¿Puedo pasar por aquí? No puedo pasar. ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el vídeo? ¡¿Cuál es el vídeo! ¡Cuál es el vídeo? ¿Cuál es el vídeo que falta de tiempo en este vídeo? ¡Gracias! Seis orbes. ¿Cuántos tenemos? Dos. Tres, cuatro. Me faltan dos orbes. Vale, me faltan dos orbes. No tengo ni idea de dónde están. Ese es un problema. Pero hay dos islas en las que no he estado nunca. Así que vamos a aclararlo un poco. Iremos desde aquí. Ya, puto Rafa. No, 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 no. A ver, hace mucho que no peleo. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 15 puntos tiene. Voy a esperar para prender el otro. ¿Y eso? ¿Por qué me marca...? Me está marcando algo allí. Pero quiero ver por qué me marca esto aquí. Me cago en tu madre. Me ha traído al mismo sitio donde he venido. Ok. No, al otro. Vamos a ver. Hostia, tengo todo lo de espada ya. Bueno. Oh, sí. Esto es esgrima. Ya no es espada. Hostia. Esos son mandobles. Es luminaria. Me interesa. Bueno. Voy a ir primero con esto de aquí. Probabilidad crítico. Hostia. No va a prender ninguno de los dos. Pues mira. No salve. No pases. No. 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 No, no. No, no. No, no, no. Hmm. Bien, los mata cada uno sin que nos ataque. Él murió. No sé dónde ir. No tengo ni idea de qué hacer. Pero el mapa me marca aquí. Lo cual no tiene mucho sentido, porque aquí ya hemos estado. Ahí no. Es que, claro, esto me trae aquí. Tenemos que ir al aguilar de la muerte, supongo. Enseguida los abrimos. Oh, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Qué? Vamos a ir. ¿Qué? Bien. Esto me permitirá pasar por encima del agua. Serena, no veo puntos. No me interesa. Bien. Esto me permitirá pasar por encima del agua. Serena, no veo puntos. No me interesa. No. Bueno, no sé cómo llegar ahí. ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! Toma, toma, toma. ¡Toma, toma! Ok. ¿Solo ha venido aquí por eso? No puedo descansar ¿eh? No sé, me estoy quedando un poco loco Este mapa, que augura ¿no? Ok Ven aquí Vamos a intentar Voy a parar algo Que no ha funcionado, pero hay que adiantarlo Joder Oh No tiene No hay ataque... que sean interesantes. ¡Vamos! 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 La descripción de la habilidad no es muy acertada. Ponía algo así como lanzan una esfera a los enemigos. Y no es eso lo que ha pasado. Están subiendo todo el nivel. ¡Ah! Le damos así. ¡Vamos! 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 ¡No podamos! ¡Vamos! 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 ¡YouTube! No sé de dónde voy... pero yo voy... El internet es un buen portaje. ¡Vamos! ¡Pedalmado! ¡Pedalmado! ¡Anuncio! ¡Pedalmado! ¡Vale! ¡Estoy abotado! Pensaba que no me dejaría pasarla, pero sí me ha dejado. ¡Ojo! Yo estoy bien viniendo aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! Ah, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Mini helado. No, mi helado. Helado. Vale, pues hemos llegado a una zona nueva, que casualmente es donde teníamos que ir. Creo que no voy a estar mucho más porque de verdad me duele hablar. Tampoco quiero hacer un directo estando en silencio, porque es extraño. No sé qué hacer. No sé cómo subir aquí. 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 Ajá. What? Oye, 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 ¿por qué atacan a ellos si le he pegado yo el golpe, qué cojones? Atáquenme esa Vale, vamos a ver qué es por aquí Oh, sí, Ser pointo ¿Qué debilidad es uno? ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde se parecía? Quiero ver si veo algo al lado de la salida. ¿Coño es esto? Hostia, ahora estoy en el otro lado. Aparecen unos sosapos. ¿Sosapos? No hay un poco de hora que se muestran. ¿Qué pasa? No hay un poco de hora que se muestran. No hay un poco de hora que se muestran. No hay un poco de hora que se muestran. Tienes que muestran a la salida. me ha hecho gracia el nombre sosapo hostia bienvenido como va todo cuanto tiempo ya ves por aquí se baja oh x3 ok eso no debería haberlo leído pero lo ha hecho muchísimas gracias que tal ¿dónde estoy? ah, tengo que pasar por ahí abajo justamente hoy estaba pensando que hace tiempo que no me he pasado por tus directos ¿has estado haciendo estos días? un día difícil hostia, ¿y eso? es que tienes un mapa si no lo miras oye, oye, le he mirado oh, entiendo que mal, pues por aquí ¿cómo? a jugar por esta ah, vale mañana ha sido partido y salgo ahora te he dicho no me da tiempo ok pues estaré pendiente mañana a ver si haces o no ¿vale? y bueno ahora mismo estoy un poco jodido porque tengo una herida en la boca y me hago daño hablando así que no sé por qué estoy aquí pero aquí estoy tenía ganas de hacer directo creo que hace mucho que no hago pero en verdad no debería vale con esto ya así ¿cómo era? wow ok hace mucho que no te veo sí es que normalmente en agosto no fuera a hacer directos porque hace demasiado calor y es incompatible si hago directos me muero super extraño esto ok ok eh no le he tocado ¿qué fue eso? ¿estás acá abacando una araña? a mí me hace gracia no es una araña es algo extraño hostias en los lastos no te da asco no es una araña no sé qué es pero araña no es no es una araña no es una araña tiene seis patas no es una araña yo les puedo dar a caer por aquí antes de ir por el camino principal ojo fallo de oración muchas gracias por qué no lee el bot esto no debería leerlo si no hay mensaje no debería leerlo estoy confundido por eso se llama Richie no es por aquí pero quiero mirar el señor algo vale, para que no hay nada porque ya se juntan con el otro camino hidratación voy, un segundo aquí no hay bichos muchas gracias a ver a ver por ahí cuatro botellas de agua mágica que cojones wow crítico ok muchas gracias por haberte pasado mañana mañana estaré atento a ver si haces directo y tal y me paso yo también descansa mucho tío buenas noches igualmente me va a atacar me va a atacar, ¿verdad? me va a atacar, ¿verdad? pues la ataco yo lo que falló ok y lo vamos añar ótipo salió a наверное 10 a en Dennis voy y hay a ¡Loco! Muchas gracias. ¿Sale el mensaje, pantalla? No lo he visto. No ha salido, ¿verdad? ¿Sí? ¡Ahora! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, vale, vale. Sí, 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 sí que sale. Tarda, tarda en salir, pero sí que sale. O yo lo veo con retraso, no lo sé. ¡Wow! ¿Qué hacéis aquí, humanos? ¿Estáis pensando en probarme mi tesoro para decorar vuestro nido? ¿Lo lleváis claro? ¡Buenas noches, bichis! ¡Wow! ¡Buenas noches! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Más a este le pudo probar algo a este bicho, flujo! No lleva nada. Calgo mi vida. Ok. ¡Vamos a hacer esto! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Cúrate esta! ¡Hijo puta! ¡Giraki! ¡Hijote! No se haga mucho daño, en verdad. Vale, ¿ahora estás solo? ¡Picadura de la Cobra! ¡Qué cabrón! ¡Postó! ¡Picadura de la Cobra! ¡Picadura de la Cobra! Y ahora, multi en vestida. Joder. ¡Ah! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Funcionó! Ahora con eso no sé qué hacer. Ataco para recuperar la PM. Pero fallo. ¡Wow! ¡Victimización! ¡Wow! ¡Wow! Ese ataque es la hostia. ¡No lo conjuro aprendido! ¡Oh! ¡No! ¡Toma! Y había un orbe aquí, en mitad de la nada. ¡Sí! ¡Por fin hemos mostrado el guante al orbe de plata! ¡Al orbe de plata! ¡Joder! Lo que me cuesta hablar. ¡No! 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 Me queda uno, ¿no? Creo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me queda uno. No puedo ver el mapa del mundo desde aquí. No me deja ver el mapa del mundo desde aquí. No me deja ver el mapa del mundo desde aquí. ¿Es un campamento? ¿Es un campamento? ¿Es un campamento? ¿Es un campamento? No, pero esto no. Quiero descansar. Vale, voy a hacer telepagreso aquí, porque de aquí sí que veremos el mapa, saliendo fuera, por favor. Ahora ya sí que no me marca nada. Y los únicos filtros donde no he estado fue ni en la isla del norte ni en la isla que haya al este. Así que no me queda otra que ir con el barco a explorar. La potada es que no paran de salir combates. Bien. No tan bien. Pero que me tocaba a mí. Sí. A ver... Esta vez no voy a entrar ahí. Los críticos en este juego son guapos. ¡Nos vemos! ¡Ach! la parte de atrás la parte de nuevo de frozen a ver esta isla que tenemos aquí a ver hostia puta no veo nada no veo nada auxilio que me he quedado no hay gran cosa pero ¿y tú quién eres? fuera de aquí totamondes estoy pescando un tributo digno de una reina oh ya me llevo esto ¿ya está? ¿esto es toda la isla? no entiendo una isla en mitad de la nada en la que no hay nada vamos a ver la otra ¿está aquí hay algo? muere toma toma Anuncio. Esto me lleva ahí dentro. ¿Yo he estado ahí dentro? ¡No he estado! Vale, pues luego iremos. Primero voy a ir a la lista y luego iremos aquí. Y supongo que ahí estará el orbe que me falta. Oh, ya está. A ver qué hay aquí. ¿Qué es esto? ¿Cuál es? Ha encontrado la imagen tallada que buscaba el pescador. ¿Cómo? No sé. Ahora he encontrado algo que quería alguien. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal! Es una misión de una de las islas. ¡Qué cosas! Vas paseando por ahí tranquilamente y lo golpeas. ¡Has cumplido una misión! ¡O sea, es corona de limo! La parceria no la puede usar nadie. ¿Qué cojones? ¿Es un objeto importante? ¿Es un objeto? ¿Es un objeto? ¿Es un objeto que no tiene descripción ninfa? No tiene nada. ¡Coño! 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 subir vale esa puerta no la puedo abrir bueno, ahora estamos aquí a ver si morimos con elegancia ah, solo 30 pues no parece tan fuerte ya 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hot! 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 ¡Wow! ¡Yashu atueen! Vamos a hacer esto. Tengo una habilidad. No. Meh. Pues no sé. En esta isla hemos cumplido una misión. He encontrado una coronada de lima, que no sé para qué sirviera. Y ya está. Vale. Pues que es una tontería. Al final me he quedado todo el tiempo, ¿eh? Que estaba pensando en acabar antes. ¿Esto es de ahí? ¡Ojo! La típica isla que no aparece en el mapa. Dentro de la encuesta de alguna. ¿No? Voy a curar a este... pues está tocadito. Aunque no debería ir a la isla, normalmente habéis visto demasiado poderosos, por eso no sabrá en el mapa, es como Isla Secreta. No sabía que podía hacer esto. ¿Qué cojones? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¿Dónde he ido? ¿Por qué? Mira, me da igual, voy a guardar partida, lo dejamos aquí, ¿vale? Que es hora ya. No por nada en especial, sino porque ya se ha dado a acabar. Eh... Yo no le he dado, ¿eh? Yo estaba mirando el mapa y de golpe te lo regreso. Y no sé por qué lo ha hecho. Pero bueno. Tenía intención de entrar en el sitio nuevo y guardar partida allí. Pero ha pasado esto y ya pues lo guardo aquí y ya está. En fin. En fin. Mañana, si no me duele mucho la boca, pues abriré directo otra vez. Si no abro, pues será porque me duele y no puedo hablar, ¿vale? En fin. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que lo hayáis pasado bien. Y lo dicho. Ya veremos mañana a ver qué pasa, ¿vale? Hasta mañana a todos. Adiós.